¡Suscríbete al canal! La noche es un bálsamo de salsa, soja rojiza Solo soy un naufrago a la deriva en mi nave no teriza Miro por la escotilla, calma parcial La materia oscura se arrodilla ante el planeta marcial El tiempo mira muy por encima del hombro del hombre Enormes hienas llenas de hambre porto en un cofre Obre poco y cobre oro y no cobre querido obrero Mi prole es todo el pueblo, cada noble con su corte al cuello Troika de drag, llueve piedra cósmica en Iberia Troika de dragones nos conducen a la histeria Historia que adoctrináis en vuestra mierda de sistema Es coria con la que me estoy limpiando la entrepierna Mi rap puede ser histriónico pero no permito fotos Soy un asceta, un cetáceo o bisalich noto Noto una ligera brisa y asomo la cabeza Mi espacio es la excelsa pesadilla hecha realeza Reza a Mazda como el profeta foroastro Australopithecus manda homo sapiens es nefasto Mephistófanes me vende libros en el rastro Aristófanes me pasa el micro desde su astro Mephistófanes me vende binói Tres plantas Mephistófanes me vende libros en el rastro Que cuida es el micro desdedzarte Estadio no haguete